...de la plantilla al completo en la planta de Belantevilla de Aernova para celebrar el envío de la unidad número 1000 a Embraer. Mil aviones volando de este producto que se han fabricado aquí en nuestras instalaciones de Álava... ...y desde luego es un día muy bonito para todos nosotros y para recordar. Es un avión que se ha vendido muy bien, muy competitivo. Aernova firmó el contrato en 1999. Los modelos 170 y 190 de Embraer vuelan ahora para compañías como Air France, British Airways, Lufthansa... ...pero en esta fábrica se pueden atender varios pedidos simultáneamente. Aquí hay productos para Bombardier, hay productos para Embraer, productos para Airbus... ...esta es una planta multiprograma, multiproducto, multicliente. Incluso prototipos de aviones que aún no han volado. Son prototipos que en los próximos meses ya empezarán a volar y saldrán al mercado dentro de unos años... ...y que nos ponen en cabeza de las nuevas tecnologías y de todo lo último que se está moviendo en el mercado de la aeronáutica. Prototipos encargados por Airbus y el último cliente de Aernova, Bombardier.